sociales si amigos aquí le tengo también otra nueva foto estaba yo checando rapidito facebook y entre a su pagina oficial y me encontre esta foto si esta foto que la subio hace 43 33 minutos, 43 minutos ya desde ahora el esta hablando por teléfono y ya lleva mas de 1500 likes 23 shares, mas de 300 comentarios, como ustedes pueden ver el a veces sube fotos, no sube fotos todos los dias, pero el sube fotos cada dos dias, cada tres dias dependiendo como este, si no esta bien ocupado si no esta haciendo nada imagino que esta bien relax que piensan ustedes aqui sobre esta foto veanla bien la pregunta es a quien el le esta hablando por teléfono deja tu respuesta aqui amigos comenta, like, suscríbete para mas videos y como siempre le vamos a traer lo mejor de lo mejor de todo lo que este pasando con Luis Alberto Aguilera nos vemos pronto hasta el proximo video amigos hasta pronto y Gracias por ver el video.